Y el voto secreto, 9 para Fedeval, Soledad Bayona y el voto secreto del señor Ángel de Brito es un... 2, 2, 2, 2. Señores, primera pareja, no se cumplió ningún milagro, el desnudo va para Mar del Plata. Y Fedeval y Soledad Bayona es la primera pareja sentenciada. Señores, van a tener que volver mañana a... Fedeval queda también, así que las 14 parejas van a quedar acá, porque mañana tendremos, completamos los puntajes y se viene el duelo. ¿Cuántas parejas tendremos en el duelo de mañana? Habrá tres, habrá cuatro, habrá cinco, no lo sabemos, los puntajes son bajos. Por lo que estuve viendo, no sé cómo viene. ¡Señores, hasta acá ha llegado!